La vida tiene muchas sorpresas Y todo puede cambiar en un segundo Abuse de toda la confianza que me ofreció mi patrón Yo sé que cometí un error Y hoy es tiempo de pagarlo Hoy es el día de mi muerte ¿Qué rollo Luis? ¿Vas a darte una vuelta? No, ya me voy a la casa Órale Ya le voy a caer ahí, nos vemos Órale No, ya me voy a la casa ¿Qué pasó Marcos? ¿Me querías ver? Sí patrón, nomás le quería preguntar ¿Mandó a este Luis a entregar una merca? No, ¿por qué? Pues que lo acabo de ver Que se fue con la troca llena Marcos, ¿sabes cuánta gente viene a decirme esto? Dicen que miraron a Luis haciendo esto, haciendo lo otro Yo confío en él Es una muy buena persona Y hay muy pocos como él Yo sé que tú Como a algunos de mis empleados No les parece que Luis sea mi o no derecho Yo sé que lo trato como un hijo Pero dinero y merca no faltan No, pues yo entiendo patrón Disculpe que le quité el tiempo No te apures Marcos Oiga patrón Pero no se le hace raro Que a la misma persona que se encarga de las cuentas Es la misma que dice la gente que se está robando la merca Hey coyote, voy a traer el libro de cuentas Oiga compa No ha mirado al pinche Luis ¿Sí? ¿Dónde? ¿Hace cuánto rato lo miró? Ahora puedes ir para allá Chale 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien patrón? Es hijo de su chingada madre, me ha estado robando ferias durante más de un año Ese cabrón No nomás se está robando la feria También se está robando la merca Mira este video Deshazte de él Tenemos un trabajito que hacer Junta a todos los plebes Y llévelos aquí ¿Ha chingado tan lejos? ¡Suscríbete! ¿Ese dinero qué güey? ¿Conoces a Luis? Sí Quiero que lo convenzas Que venga a este lugar Y les venda merca Está canijo, va a sospechar algo Cada que nos vende algo nos vemos en otro lugar Va a estar canijo Y si te dio 10 mil dólares Va a seguir listando canijo ¿Dices 10 mil? ¿10 mil? Con 10 mil se me hace que lo voy a poder convencer No que no Si con dinero huele el perro cabrón Órale pues Ahí está Ey Ey güey Tengo jales con Luis Con Luis ¿Te acuerdas lo que pasó la última vez? Pero si quieres que vaya contigo Yo me arreglo con él Ok ¿Ya estás listo? No me voy a poder ir Tengo que pegar un paquete Ya estabas con una cesta No, no vayas Por favor No te preocupes No voy a pasar nada No, no voy a pasar nada en la edad de la ciudad de la ciudad. Y aquí el país de la ciudad de la ciudad. Y aquí el país de la ciudad de Javier se encuentra en la ciudad de Javier se está en la ciudad de Javier ¿Qué pedo, primo? Decía que ya se había arrejado. No, primo, ya sabes cómo es esto, entonces, ¿qué? ¿Por qué en cuántos van a querer? Nada más de mis dos bloques Nomás dos, primo Me hizo venir hasta acá nomás por dos, primo No, ¿qué pasó? No, pues, nomás para eso traemos Ahora pues, para otra que sea para más, ¿no, primo? No, no ¿Y esto qué, primo? ¿Y está de precio o...? Primo No se preocupe por el tamaño, primo Chequea la calidad Chequea la ¿Está buena, primo? Ahí está lo mío, primo ¿O no está lo suyo? Vágalo este pinche chacolín ¿Va, por favor, por favor, por favor, nada ¿Apléto? Cuéntelo ¿Qué confío en usted, primo? Está bueno, ok Muy bien, pues Yo no les vendí nada, cabrones No te apures ¿Qué pasó, güey? ¿Ya está todo listo? Ya está todo completo Ya va para allá Ok, cabrón Nos echamos unos para celebrar Aguampo, cabrón Éste es el trucha, viene, viene Este cabrón no viene para acá No crees que se fue a la bodega Está como 20 minutos de aquí Para mí que sí, güey Vamos a agarrarnos a la pinche bodega, güey Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Para la muerte Cuando llegaron las balas No era advertencia Subitivo Sube tiro a mi 40 Les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correcciones Y le fallé a los señores Y se negoció con los contrarios Un chapulí nunca le vas a usar Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad percoraba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo, lo blanco, vestía Y era la despedida No tenía salida Todo era blanco Agonizado en mi llanto Solo minutos se aproximaba Venía el eterno descanso Muerte en escena Luces, sirenas Los agresores tomaron Veredas en segundos Trucavan mi vida Y el espacio quedó Y el espacio quedó en mi familia Solo balas de un hombre tirado Y en su cara un llanto empapado Era el afectado Flores en llanto Flores en llanto Y cantidad de rosario Buenos amigos Hijos queridos Ya les fallé en el camino Cuerpo manchado En traje asado Caja de plata Y un hombre encamado Quisiera escapar de mi cuerpo Renacer Tener vida de nuevo Con dolor Más cansa mi alma Solo queda perder la esperanza Dentro de mi caja ¿Te quieres ver al patrón? ¿Para qué o qué? No sé ¿Para mí que me queda la respuesta de Luis? Pues ojalá Porque aquí Ya nadie quiere a ese viejillo Ok Pues deja que veo que quiere Bueno pues Pero ya sabes Pase lo que pase Aquí Todos estamos contigo Bueno pues Buen trabajo Marcos Aunque murieron cinco de mis hombres Prefiero Que haya cinco muertos A que esté una rata viviendo Ok Ahora que nos deshicimos de ese cabrón Voy a necesitar a alguien que lo reemplace ¿Y quién va a hacer el reemplazo de Luis? Aquí mi compa el coyote Es el que lo va a reemplazar No, también se me olvidó En una semana me voy a ir de viaje Lo voy a dejar de encargado Con que de encargado ¿No? De hoy en adelante Las cosas van a cambiar Empezaremos Un nuevo plan de ataque Al que le guste Bueno Y al que no Que me diga Y aquí nos arreglamos A veces Tenemos que ser fuertes Porque ser fuertes Es nuestra única opción Por ustedes Existo Corridos progresivos ¿Ya estás lista? Habla Aquí les presento Una nueva propuesta Aquí les tenemos Un par de respuestas Aquí les advierto Que no somos huevo Para trabajar Aquí les cruzamos Fronteras rellenas Aquí les afirmo Que yo soy el dueño Aquí les menciono Las reglas de plaza Y el plan de atacar Aquí les caminan Derecho las patas Y luego Y luego Y luego Que empiezan Son a la matrata El poder Que reina El cartel De la Juana Se ha de respetar Aquí les demuestro Aquí les advierto Aquí les presento Una nueva Tijuana Aquí en donde se espera Un par de batallas Aquí les advierto Que yo tengo el mando Y en cada palabra Yo sé lo que hago Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Aquí les afirmo Aquí les afirmo Aquí les afirmo Y luego